Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por este contacto nos encontramos en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna a donde en estos momentos se espera la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro para liderar la Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno con participación del Consejo de Defensa de la Nación. Es importante destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros va a liderar esta actividad con el objetivo de seguir afianzando las líneas políticas de acción en materia económica, política y social del país para un buen ejercicio de lo que es el final del año 2023 en diferentes áreas, sobre todo la económica para nuestro país destacando algunos números importantes como lo determinan algunas instancias internacionales como el Fondo Monetario Internacional que vaticina un crecimiento superior al 5% al finalizar el 2023 en América Latina siendo el único país con este saldo en positivo al finalizar el año en curso. Como podemos destacar el día de hoy más temprano a través de su cuenta en la red... El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela En el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela donde es recibido por autoridades, en este caso representantes del alto mando militar como lo hemos dicho, una importante actividad destacar nuevamente el nombre para liderar la Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno con participación del Consejo de Defensa de la Nación Un día muy importante, vemos como el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro también saluda a algunos representantes del mundo político que están presentes el día de hoy porque hay que destacar también la presencia de diversos sectores en este encuentro como el empresarial, el político, donde también están presentes el día de hoy representantes de la oposición que por cierto tuvieron una participación amplia en el pasado referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba que se realizó el pasado 3 de diciembre donde más de 10.400.000 venezolanos y venezolanas votaron 5 veces por la opción del sí en un respaldo absoluto a nuestra soberanía y por supuesto a lo que es la recuperación de más de 159.000 kilómetros cuadrados que han sido reclamados históricamente por la patria de Bolívar y que en esta oportunidad tomó esa gran decisión el pueblo venezolano a través de una consulta abierta, una consulta explícita y como lo establece la constitución de 1999 una constitución completamente participativa y protagónica que derogó la otrora constitución de 1961 que netamente era representativa y nunca dio poderes máximos al pueblo y vamos al presidente constitucional en este espacio seguir saludando a los representantes como lo hemos dicho de unos sectores políticos ahí veíamos también Antonio Ecardi quien es el representante de Alianza Lápiz un sector de oposición que también ha estado muy activo en relación a lo que ha sido la defensa abierta del Esequibo venezolano además destacar lo que es la presencia también del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que el día de hoy estará acompañando al mandatario nacional en esta importante actividad que ya hemos comentado tiene objetivos claros y bien definidos como podemos apreciar en este encuentro lo hemos dicho están presentes también los integrantes del alto mando militar así como representantes del sector empresarial, político y movimientos sociales del país este encuentro permitirá profundizar las acciones de la gestión pública para el cierre del año 2023 fundamentalmente en áreas relacionadas con la planificación defensa integral y recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela precisamente el elevado nivel de consenso de la población es un elemento que ha destacado el presidente Nicolás Maduro a raíz de la contundente victoria del sí en el referéndum consultivo en defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba donde por primera vez en la historia política y electoral más del 96% aprueba una acción señores tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes sean bienvenidos a la Asamblea General del Consejo de Defensa de la Nación con participación del Consejo de Estado y del Consejo Federal de Gobierno a continuación palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Buenas tardes a todos y a todas en esta muy especial reunión de trabajo quiero agradecer a todos los poderes públicos de la democracia del Estado venezolano a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional su presidente Jorge Rodríguez Gómez al Tribunal Supremo de Justicia y su presidenta la doctora magistrada Gladys Gutiérrez a el poder electoral y su presidente doctor Elvis Amoroso a los miembros del Consejo Moral Republicano el poder ciudadano el cuarto poder fiscal William Saad Jalabi defensor del pueblo contralor general encargado a los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno a los ministros, ministras a todos los gobernadores y gobernadoras del país los 23 gobernadores y gobernadoras de nuestro país a los 335 alcaldes de nuestro país también invitados especiales gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas saludo muy especial igualmente a los miembros del Consejo de Defensa de la Nación y su secretario general el mayor general José Adelina Ornelas Ferreira presente a la alcaldesa de Caracas y el jefe de gobierno de la capital Nahum Fernández trajeron su barra al secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno presente licenciado Guy Bernáez a los presidentes de las federaciones y cámaras de industriales y empresarios del país presidente de FEDE Industria Orlando Camacho el presidente de Codindustria Luigi Pichella presidente de la Cámara Venezolana de Petróleo Enrique Novoa presidente de la Cámara Venezolana de Industria Láctea la Cabilab Roger Figueroa la presidenta de la Cámara Venezolana del Calzado de la Pequeña y Mediana Industria del País María Janne Costa el presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Reynaldo Montero Quintero, perdón y a todos los empresarios y empresarios y empresarias presentes igualmente saludo a los representantes de los partidos políticos de todo el país los partidos políticos de la oposición venezolana acción democrática presente partido social cristiano Copey partido avanzada progresista partido por el cambio partido primero Venezuela fuerza vecinal partido lápiz entre otros partidos políticos presentes con sus máximas autoridades saludo también a los partidos y movimientos políticos del gran pueblo patriótico presente el partido socialista unido de Venezuela el PPT el partido verde el movimiento somos Venezuela el partido comunista de Venezuela alianza para el cambio el movimiento electoral del pueblo la unión popular de Venezuela UPV presentes muchas gracias a todos los movimientos partidos políticos presentes saludo de manera muy especial a el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fuerzas militares del país saludo a los embajadores embajadoras encargado de negocios de los 64 países representados en Caracas la República Bolivariana de Venezuela cuerpo diplomático en pleno presente gracias por compartir gracias por compartir estos espacios de diálogo de institucionalidad democrática de Venezuela países del Asia Europa Euroasia África América Latina el Caribe y el mundo entero mi saludo le di un saludo un abrazo muy especial a la embajadora de Sudáfrica porque precisamente hoy la embajadora Lindy Mitchell Maseco porque hoy se cumplen 10 años de la partida física del gran Nelson Mandela inigualable inolvidable líder del África líder de los pueblos del sur Nelson Mandela y además se cumplen 30 años de la relación entre la República de Sudáfrica y Venezuela señores embajadores permítanme hacer esta diferencia para la delegación de Sudáfrica diferencia muy especial que fue celebrada hoy con actos especiales en la sede de la Cancillería de nuestro país este acto de unión nacional este acto de encuentro este acto de consenso tiene un objetivo muy fundamental hemos recorrido juntos una reivindicación histórica sin mezquindades sin sectarismo sin exclusiones sin apartar a nadie sino convocando a todos convocando a todas es la reclamación histórica de la Guayana Esequiba de Venezuela de manera quiero saludar también a los cadetes y a las cadetes de la Academia del Ejército de Venezuela aquí estamos en su academia histórica centenaria bicentenaria ahí están los generales y los almirantes ahí están los generales del 2050 año tricentenario del nacimiento de Francisco de Miranda mi saludo muchachos pueden sentarse hemos hecho un ejercicio de la política con P mayúscula con la P mayúscula con que se escribe patria la patria que nos pertenece a todos más allá de colores partidos posiciones políticas o ideológicas un ejercicio generoso del amor por Venezuela aquí nos encontramos venezolanos y venezolanas que estamos en posiciones totalmente diferentes en torno a las alternativas políticas para nuestro país en torno a los proyectos políticos para nuestro país pero debe saber el mundo debe saber la república de Guyana que ante los derechos históricos sobre la Guayana esequivo Venezuela tiene una sola voz el esequivo es nuestro por encima de las diferencias y hoy nos hemos vuelto a convocar ya nos autoconvocamos para plantear el tema para acoger la iniciativa bendita brillante de la asamblea nacional de convocar a un referéndum consultivo sobre los grandes temas de la trayectoria y el legado histórico de la Guayana esequiva sobre los grandes temas del presente y sobre todo sobre los grandes temas del futuro nos convocamos nos reencontramos cada quien expuso su visión y el domingo habló la voz del pueblo y la voz del pueblo fue contundente en las cinco preguntas el pueblo venezolano mostró un consenso impresionante un consenso impactante de la posición que ha unido que une que debe unir a Venezuela sobre este gran tema que tiene que ver con la integridad territorial con la soberanía con la paz con la región algo sumamente importante yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho lo dije el domingo en la noche después de recibir los resultados la proyección de los resultados con casi un 70% de la transmisión que ya el CNE tenía a esa hora casi a las 10 de la noche estábamos reunidos en la sede de la cancillería la Casa Amarilla que conozco muy bien Casa Amarilla que fue sede de gobierno del capitán general de la España imperial y colonial durante varios siglos esa sede y allí donde estábamos está el balcón donde se dieron los sucesos históricos en que el pueblo de Caracas un jueves santo 19 de abril de 1810 echó al último capitán general del imperio español y estableció la primera forma de gobierno autónomo de la historia de lo que sería la república de Venezuela estábamos en esos espacios históricos por lo general siempre recibimos los resultados electorales en Miraflores los equipos de trabajo pero ese día no sé las cosas nos llevaron a encontrarnos allí y recibimos el boletín el primer boletín con el 70% y la proyección y ya los porcentajes contundentes en cada una de las preguntas las cinco preguntas la primera pregunta y la segunda pregunta en aquellos márgenes impresionantes de apoyo fueron fueron las más votadas la más votada de todas fue la pregunta de reconocer al acuerdo de Ginebra como único instrumento ley entre las partes para resolver esta controversia vaya que conciencia del pueblo actuante votante activado vaya que conciencia la segunda pregunta más votada en aquellos márgenes impresionantes de más del 95% la segunda pregunta que tuvo casi 97.99% de aprobación la primera que es rechazar el laudo arbitral colonialista impuesto por la doctrina Monroe conocido como el laudo arbitral de París 1899 1899 por ser nulo e írrito posición sólida luego luego las otras preguntas tuvieron también márgenes altísimos la pregunta sobre los derechos en el mar sobre el rechazo por todos los medios de acuerdo al derecho de el intento de la república de la república de Guyana con lechos móvil de tomarse los mares por delimitar y lo que es peor tomarse los mares venezolanos frente al del tamacuro recibió más del 96% la pregunta sobre la corte internacional de justicia vaya tema lo hablaba hoy el doctor Jorge Rodríguez en una esclarecedora rueda de prensa que dio en horas del mediodía contestó varias preguntas de medios de Alemania de Estados Unidos de Venezuela de Suramérica y precisamente el doctor Jorge Rodríguez apuntaba sobre estos temas como extrañamente una posición que ratifica hoy Brian Nichols Brian Nichols subsecretario de Estado y el vocero de la Casa Blanca el día de ayer creo que de apellido Matius el vocero de la Casa Blanca ayer y Brian Nichols hoy le dan la orden a Venezuela primero que el referéndum no tiene validez ni es vinculante dicen ellos desde los Estados Unidos y segundo que Venezuela tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia y acatar lo que diga la Corte y reconocer su jurisdicción Venezuela está como para recibir órdenes del norte le pregunto yo a los venezolanos a los que nos ven por medio por redes nos escuchan por la radio Venezuela debe acatar las órdenes imperiales de la doctrina Monroe del gobierno de Estados Unidos además no porque la primera pregunta que tuvo el voto de casi el 97% de los venezolanos y venezolanas estableció como una posición nacional histórica para ahora y para siempre que Venezuela no reconoce ni reconocerá la jurisdicción ni la competencia de la Corte Internacional de Justicia en ninguna circunstancia sobre el tema de la Guayana Esequiba ni hoy ni mañana ni nunca Matin Miller escúchame Matin Miller Brian Dickel en el norte Venezuela habló en la tercera pregunta con voz clara fuerte y explícita con voz propia y ustedes saben que la voz del pueblo es la voz de Dios es voz sagrada es decisión sagrada y como dice el artículo 70 cuando se refiere a los referéndum consultivo las cinco preguntas pero particularmente señor Miller señor Brian Dickel la tercera pregunta de la Corte Internacional de Justicia es un mandato popular obligante y vinculante para todos los gobiernos que vengan en Venezuela en los años y décadas por venir mandante y vinculante que lo escuche el Echonmóvil que lo escuche Guyana que lo escuche el mundo hablamos de la primera la primera combatiente un saludo a Silvia Frode está por ahí la primera pregunta la segunda pregunta la tercera de la Corte la cuarta de los mares ¿verdad? y la quinta pregunta para coronar con dos orejas dirían no le guste ese lenguaje taurino porque ahora viola los derechos de los animales para coronar la página de la historia que escribió nuestro pueblo en un día brillante y hermoso domingo 3 de diciembre el pueblo con más del 96% de los votantes de manera consensual y contundente decidió acoger la propuesta de crear el estado de la Guayana esequiva darle nacionalidad venezolana a todos sus habitantes cédula de identidad y reconocerlos como venezolanos y venezolanas hermanos de nuestra patria bolivariana quinta pregunta bella histórica única estratégica y estructural además les agradezco a todos y a todas les agradezco a los que votaron a los que no votaron les agradezco a los venezolanos y venezolanas en el exterior que dieron su apoyo por las redes sociales y hoy nos hemos convocado de manera conjunta y de manera ampliada de manera conjunta hemos convocado al consejo de defensa de la nación al consejo al consejo de seguridad de la nación y al consejo federal de gobierno tres consejos constitucionales de gran pertinencia utilidad y fortaleza para agrupar la opinión nacional para buscar para buscar soluciones a los asuntos de nuestra venezuela y creí necesario estudiando con la comisión presidencial escuchando recomendaciones quiero agradecer a todas las fuerzas políticas del país a todos los poderes públicos del país a grupos de expertos en la materia que me han hecho llegar en las últimas 48 horas propuestas muy valiosas que forman parte de un conjunto de acciones que vamos a activar el día de hoy en presencia del consejo de defensa de la nación en presencia del consejo federal de gobierno que agrupa gobernadores alcaldes y poder popular en presencia de todas las fuerzas que en venezuela se mueven en los ámbitos de la política la economía la cultura la espiritualidad todas las religiones mi saludo especial por los encuentros interreligiosos que hemos desarrollado en primer lugar el artículo 323 de la constitución en el título 7 de la constitución título de la seguridad de la nación constituyente William Saab en el capítulo número 1 de disposiciones generales artículo 323 establece el consejo de defensa de la nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación su soberanía y la integridad de su espacio geográfico a tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación presidido por el presidente de la república lo conforman el vicepresidente o vicepresidenta de la república el presidente o presidenta de la asamblea nacional el presidente o presidenta del tribunal supremo de justicia el presidente o presidenta del consejo moral republicano y los ministros o ministras de los sectores defensa seguridad interior relaciones interiores y planificación y otros cuya participación se considere pertinente la ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones poderoso órgano del estado convocado presente y activado aquí con su secretario general el mayor general ejército Ornella Ferreira igualmente hemos convocado a esta reunión para entregar el conjunto de propuestas y acciones con motivo de la decisión del pueblo del domingo pasado hemos convocado al consejo de estado consejo de estado artículo 252 de la constitución de 1999 es un consejo también de mucha responsabilidad artículo 252 el consejo de estado lo preside el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y estará conformado además por cinco personas designadas por el presidente de la república un o un una representante designado o designada por la asamblea nacional un representante designado o designada por el tribunal supremo de justicia y un gobernador o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios estadales el consejo de estado también tiene como órgano se establece en el artículo 251 el consejo de estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública nacional será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos en los que el presidente de la república reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión convocado pertinente presente y el consejo federal de gobierno que realmente es una de las creaciones más maravillosas que nos ha permitido por ejemplo en estos años difíciles de sanciones de crisis de bloqueo de amenazas cabalgar cabalgar la distribución cristiana de los recursos escasos del país cabalgar esa situación de la manera más eficiente más democrática más igualitaria posible artículo 185 capítulo 5 el consejo federal de gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios estará presidido por la vicepresidenta o vicepresidente de la república e integrado por los ministros o ministras los gobernadores o gobernadoras un alcalde o alcaldesa por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley es un super órgano de co-gobierno federal que creí necesario oportuno convocarlo para que la voz del liderazgo legítimo de los estados y municipios y de la sociedad y el poder popular esté presente en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante luego de la decisión del domingo 3 de diciembre convocados presentes y además avanzar en el conjunto de propuestas que se han ido presentando en el debate que hicimos si algo tuvo la llamada campaña electoral rumbo al referéndum es que fue un espacio de educación para nuestro pueblo se pierden de vista doctor Jorge Rodríguez doctora Gladys Gutiérrez doctor William Satt doctor Elvijamoroso general en jefe padrino mayor general Lornela Ferreira líderes lideresas de todas las fuerzas políticas del país se pierde de vista el impacto directo indirecto que ha tenido en la psiquis colectiva en la conciencia nacionalista en los valores de amor a la patria en los niños en las niñas en la juventud en la familia en la gente de a pie el tipo de campaña pedagógica que se ha hecho ha sido un paseo por la historia de 500 años o más ha sido un debate que ha tocado la fibra nacionalista necesaria para estimular el amor que debe movernos a todos y a todas el amor por lo nuestro el amor por nuestra Venezuela el amor por nuestros niños nuestra niña y su futuro el amor como fuerza espiritual fundamental la fuerza más grande que tiene Dios la fuerza más grande que pueda tener el ser humano para poder encarar todas las inmensas tareas que tiene nuestra patria para reconstruirse para reponerse para mejorar para avanzar en un camino de prosperidad y de bienestar al que tenemos derecho un impacto tremendo gigantesco más allá de cifras 10 millones 530 mil más allá de 10 millones 530 mil más allá del más allá del territorio del lugar de los migrantes Venezuela ha salido victoriosa porque ha sabido unirse en amor por lo que es nuestro por nuestra tierra porque hemos sabido reencontrarnos esa es la gran victoria espiritual real que podemos cosechar por eso dije el domingo lo repetí ayer en el CNE y luego en mi programa en la noche no sé si lo vieron es muy bueno tienen que verlo sin falsas modestias ¿verdad? Castro Soteldo ¿qué es mejor tu programa o el mío? ¿el mío? ah estás muy objetivo últimamente el tuyo es muy bueno a mí me gustaría hacer un programa como el que hace Castro Soteldo impresionante ustedes no saben el impacto Castro Soteldo que eso tiene en los productores del campo en los conoqueros en los medianos productores en los grandes que se les vea se les reconozca y cuánto gente en el campo venezolano ve el programa y se estimula a crear la semilla orgánica a crear el bono orgánico el abono orgánico a perseverar en su trabajo en el campo para producir producir que es lo que necesita Venezuela que es lo que estamos logrando y es lo que tenemos que profundizar producir producir recuperar recuperar sembrar crecer construir una nueva economía son muchos frentes de batalla y yo repito esto no es un problema de un hombre esto no es un tema de Maduro como bien lo dijeron ustedes opositores en la campaña como lo dijo mi amigo Capriles Radón cuando votó el domingo yo le tengo mucho cariño a Capriles pasa que no pega una fue el titular hoy en Guyana Capriles en Guyana Times diciendo que había votado solo el 9% los venezolanos entonces Guyana se toma eso y dice nada triunfo Guyana triunfo la Exxonmobil Capriles no pegas uno vale no te dejas querer Capriles déjate querer chico déjate ayudar me pongo a tus órdenes para ayudarte valga el comentario de chiste malo a esta hora está haciendo mucho calor es la fuerza que vamos necesitando para avanzar la fuerza de un pueblo que se une que logra consensos y no es un tema de un hombre como decían ustedes no es maduro es el exequivo son los derechos de Venezuela si ni siquiera fui yo que lo convoqué lo convocó el soberano poder legislativo de la nación los diputados y diputadas que fueron electos por el pueblo en los estados y en los circuitos electorales y en la lista nacional el consejo nacional electoral lo aprobó la sala constitucional lo revisó y aprobó la constitucionalidad de las leyes un estado funcional afortunadamente funcional desde el punto de vista constitucional y hay una decisión que ha retumbado fuerte y claro trataron de imponer matrices de opinión con campañas perversas mucho billete meto la exxonmóvil mucho billete sale hoy declarando un ejecutivo de la exxonmóvil aquí tengo la declaración el CEO de la exxonmóvil ahora lo llaman CEO ¿no? ¿qué significa CEO? la C ¿qué significa? Chief Eshetu Organización el CEO de la exxonmóvil dice no estamos financiando a Guyana en la disputa con Venezuela por el exxonmóvil Darren Gutz director ejecutivo de la compañía Exxonmóvil declaró hoy que la empresa está limitando su papel al área de su experiencia que es ayudar a Guyana a desarrollar responsablemente sus recursos responsablemente y se ganan 22 mil millones de dólares en un pozo petrolero y a Guyana le quedan 3 mil millones de dólares ¿qué dice el presidente de Guyana sobre eso? ¿qué dice la clase política de Guyana? pero yo tengo aquí las pruebas en este libro de un exministro del gobierno de Granger donde explica no los voy a aburrir leyéndole todo esto donde explica cómo recibieron 18 millones de dólares de financiamiento directo de la exxonmóvil el gobierno de David Granger y poseemos documentos son públicos en un escándalo de corrupción en Guyana de cómo la exxonmóvil financia el bufete de abogados que representa el gobierno de Guyana en la Corte Internacional de Justicia entre otros documentos así que la victoria del domingo pasado es una victoria de soberanía de ejercicio de la soberanía nacional de ejercicio de la soberanía constitucional de ejercicio de la soberanía nacional no es una victoria de venezolanos contra otros como pretenden desde Miami y Madrid la casta de ultraderecha de los López las Machados los Capriles los Guaidó la casta perversa y muy corrupta de los Borges no no es una victoria de venezolanos contra venezolanos es la victoria de la Venezuela nueva y unida frente a las pretensiones del gobierno de Guyana las provocaciones de la ExxonMobil es una victoria nacionalista patriótica de unión nacional y no dejemos que en las redes sociales inunden con face news campañas de odio de mentir es muy fácil mentir y financiar la mentira desde Madrid viviendo como multimillonario es muy fácil hacer campañas y recibir ingentes cantidades de dinero dentro del país delincuentes a sueldo que hacen política en contra de los intereses de la nación es muy fácil desde Miami también sencillo pero siempre lo digo calme cordura máxima serenidad a veces tarda la justicia a veces tarda pero al final llega confío en la justicia venezolana y en la constitución frente a tanta gente perversa y maldada que trabaja en contra de los intereses de la soberanía de la paz y de la existencia misma de la república por eso asumiendo mi responsabilidad como jefe de estado el juramento que he hecho y ratificado frente a la constitución como jefe de estado como jefe de gobierno como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y extendiendo mis brazos a toda la sociedad venezolana para el diálogo la consulta el consenso asumo la responsabilidad de un conjunto de acciones y decisiones que procedo a anunciar en primer lugar para profundizar el fortalecimiento de los equipos en defensa de Venezuela para profundizar los lazos de diálogo y escuchar todas las voces de la sociedad venezolana creo una nueva alta comisión por la defensa de la guayana esequiva amplia e integrada por el consejo de defensa de la nación el consejo federal de gobierno el consejo de seguridad nacional y todos los sectores políticos religiosos y académicos en especial las universidades del país coordinada por la doctora delci rodríguez alta comisión por la defensa de la guayana esequiva una alta comisión nacional que va mucho más allá de lo presidencial y cada consejo de estado cada universidad debe designar su representante para iniciar de inmediato una dinámica que lleve adelante la ejecución de la decisión que nuestro pueblo tomó el domingo 3 de diciembre de este año 2023 diálogo debate libre democrático y consenso la palabra principal creo que marca esta época que se va abriendo el consenso nacional en medio de la diversidad tiene más fuerza el consenso en medio de una diversidad intensa y pugnás que el enfrentamiento estéril inútil donde de manera fraticida nos matamos y nos acabamos unos a los otros por un cargo público por un partido por una elección o por quien sabe que cosa creo que tiene más fortaleza moral espiritual para un país el consenso la unión muchos admiran la unión y la lealtad con que se mueven en los Estados Unidos más allá de cualquier cosa los democratas y los republicanos nunca verán por muchas diferencias que haya que en los grandes temas del interés de Estados Unidos salgan a tirotear a sabotear alguna decisión y si eso son capaces de admirar países como Estados Unidos a la cual ustedes saben nosotros cuestionamos mucho su modelo político su modelo imperial porque no son capaces de admirar que los venezolanos podamos avanzar en un camino de debate discusión diversidad y logro de consensos vitales para la recuperación del país para el desarrollo del país o el que es país dividido y en pugna podrá avanzar o el que es país en violencia enfrentado podrá avanzar yo dije una expresión y Silvia se molestó conmigo me armó tremendo lío ahí está Silita al lado quiero saludar de manera muy especial a la licenciada y defensora de derechos humanos Camila Sat esposa de nuestro héroe diplomático secuestrado por los Estados Unidos a la cual le envío un gran saludo y un gran abrazo Silita me armó un lío porque yo dije una palabra fea Héctor Rodríguez se me salió pido perdón pues si alguien se ofendió Silita me armó un lío no lo grabé para sacarlo en TikTok pero era digno de grabar así como el de cafecito vieron el video del café y el podcast han visto el podcast quedó bonito yo dije este país este pueblo luego de tantos años de pugnacidad de enfrentamiento estéril de guarisma de sanciones de bloqueos de amenaza está cansado ya y no quiere más líos la gente lo que quiere es trabajar unirse buscar soluciones encontrar soluciones gestar soluciones democráticas y cuando haya elecciones que la gente vote por el candidato que quiera para alcalde gobernador presidente concejal diputado legislador pero ojalá podamos estar en toda esta etapa una gran visión de unión nacional doctor jorge rodríguez es una meta justa es justo como dice la misa es justo y es necesario avanzar y avanzar en buenos y nuevos consensos en medio de la diversidad aquí a nadie se le pide carnet partidista carnet político aquí solo se le pide corazón patriota para avanzar en este caso en la defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva primera decisión segunda decisión aquí la traje activar de inmediato el debate en la asamblea nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Ezequiva y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela los cinco sí en cada una de sus partes y le entrego al presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez la ley orgánica por la defensa de la Guayana Ezequiva ley orgánica para regular la creación del estado Guayana Ezequiva y todas las decisiones del domingo pasado lo podemos ver en estos momentos el presidente constitucional de la república hace este renunciamiento al presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez en relación a lo que sea la ley orgánica de la Guayana Ezequiva sobre esta ley que debe ir a plenaria a debate y amplia discusión amplia consulta por favor muchísimas gracias señor presidente por la oportunidad histórica de que sea esta generación de mujeres y hombres libres de la patria venezolana independientemente de su particular manera de ver la vida política social y económica de Venezuela le corresponde a esta generación acelerar el proceso de defensa y recuperación de nuestra Guayana Ezequiva para siempre también quisiéramos agradecerle presidente el hecho de que con este encuentro de la Venezuela toda que está ocurriendo el día de hoy ya queda perfectamente claro que lo que recibimos el pasado domingo 3 de diciembre fue el mandato sagrado del pueblo a través de la unánime votación que dio la victoria a la opción del sí en las cinco preguntas este encuentro de hoy y las acciones que usted está anunciando señalan por supuesto que no ha caído en saco roto lo que el pueblo decidió el pasado domingo solamente lamento presidente que no podamos convocar a sesión de la asamblea nacional el día de hoy para aprobar en primera discusión la ley pero nos comprometemos con usted con esta reunión de la Venezuela toda y con el pueblo de Venezuela que masivamente votó el pasado domingo 3 de diciembre que mañana 6 de diciembre sesionará la asamblea nacional y discutirá en primera ocasión esta ley orgánica para el futuro esta ley orgánica para avanzar y esta ley orgánica para defender lo que es nuestro la tierra nuestra de la Guayana Esequiba muchas gracias presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez una ley orgánica que regule el marco completo de las 5 decisiones que se han tomado y que las mantenga haga un proceso de definición conceptual jurídico fino sobre los 5 aspectos que se debatieron y que el pueblo decidió de manera abrumadora por el sí lo decía hoy el doctor Jorge Rodríguez ha habido referéndum siete referéndum con este señores embajadores encargados de negocio altísimos representantes de los gobiernos del mundo siete referéndum en el referéndum en el referéndum hubo referéndum que fueron muy contundentes en los porcentajes de decisión el referéndum para aprobar la asamblea constituyente 76% bastante alto el referéndum para aprobar la constitución 71% hubo referéndum que quedaron el referéndum revocatorio el comandante Chávez sacó 59% y 41% la opción defendida por la oposición toda unida hubo referéndums como el de la reforma que quedó 50 0,01 a 49 0,09 color de hormiga estaba la opinión bastante distribuida hubo referéndum como el de la enmienda constitucional para la reelección permitir la reelección continua en todos los cargos públicos quedó 54 a 42 55 a 43 pero las respuestas del sí en esta oportunidad tuvieron la contundencia de la unión nacional la contundencia vinculante del consenso nacional y dificulto que países que hacen referéndum como Uruguay recientemente hizo un referéndum embajador que lo ganó el gobierno lo ganó algo así como por 52% 53 a 47 dificulto que en un país haya un referéndum sobre un tema tan complejo tan difícil histórico tan largo con cinco preguntas no era una no eran dos cinco donde las preguntas obtengan todos por encima del 96% del apoyo de los votantes dificulto así que esta ley orgánica diputados diputadas está en sus manos ustedes implementarán los mecanismos de consulta con el poder popular con las academias las universidades con los sectores religiosos económicos políticos todos con los que están representados en la asamblea con los que no están representados en la asamblea harán las consultas para que sea una ley perfecta una ley impecable y para que ustedes reciban la voz del pueblo en las cinco preguntas y la conviertan en ley orgánica para todas las generaciones de venezolanos por las décadas y décadas por venir Guyana debe saber Guyana debe saber que arreglamos esto por las buenas o lo arreglamos porque esto va a ser una ley orgánica para todos los gobiernos y generaciones que vengan por las décadas de este siglo y más debe saberlo Guyana ley orgánica para la defensa de la Guayana se escriba todo hecho en democracia en paz en libertad con la visión de Bolívar de la integración y la unión de un continente pero respetándonos cinco preguntas las conocemos muy bien ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los verdes o conforme al derecho la línea impuesta fraudulenta por el lado arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra goya en Esequiba el pueblo dijo que sí ley orgánica que quede el capítulo y el articulado bien establecido sobre esta pregunta ¿apoya usted segunda pregunta el acuerdo de Ginebra en 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana y Esequiba el pueblo dijo sí fue la pregunta más votada articulado capítulo y que quede muy claro y explícito para todas las generaciones que hay solo una ley entre las partes y solo a través del acuerdo de Ginebra llegaremos a una solución más temprano que tarde con Guyana por la vía diplomática y pacífica pregunta número tres clave por los años que están por venir ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la corte internacional de justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? el pueblo dijo sí con más del 97% de los votos y debe quedar allí para todos los gobiernos para todos los parlamentos la única forma de derogar esta decisión sería consultando otro referéndum que se atrevan pues los que proponen que vayamos a la corte internacional a la trampa que nos tienen allí como el laudo arbitral de París del año 99 y desconocer la posición histórica que se atrevan a convocar el referéndum para derogar esta decisión histórica y derogar la ley orgánica que se va a debatir y se va a aprobar que se atrevan pues es la posición histórica de Isaías Beningarita de Rómulo Gallego de Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos que él dirigió de Rómulo Betancur Raúl León el primer Rafael Caldera el primer Carlos Andrés Pérez Luis Herrera Campín Jaime Lucinchi el segundo Carlos Andrés Pérez el segundo Rafael Caldera nuestro gran y amado presidente Hugo Rafael Chávez Fría y de este presidente obrero hombre de a pie hombre de las calles que está aquí circunstancialmente como presidente Nicolás Maduro Moro por algo fue la posición eso lo debatimos el carácter de esos organismos y además que contradice la letra el espíritu y el mandato del acuerdo de Ginebra que dice que la solución tiene que ser negociada amistosa y satisfactoria ninguna decisión de la corte internacional será satisfactoria para las partes así que viola el espíritu del acuerdo de Ginebra y Venezuela lo ha dicho y hoy lo ha ratificado con 97% de los votantes no reconocer no reconoceremos la jurisdicción y competencia de la corte internacional de justicia sobre la controversia histórica de la Guayana en Sequiva lo hemos dicho en todos los idiomas porque hasta nuestra vicepresidenta fue para allá la primera vez y habló en inglés la última vez que revolcamos a Guyana que pretendía suspender el referéndum la ExxonMobil dijo suspenda el referéndum el gobierno de Guyana dijo suspenda el referéndum la Machado dijo suspenda el referéndum el López en Madrid dijo suspenda el referéndum el Guaidó dijo suspenda el referéndum el Borges dijo suspenda el referéndum cuando ellos dijeron suspenda el referéndum fuimos a la corte y lo primero que dijo en francés perfecto francés nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez fue no reconocemos que la competencia y la jurisdicción de esta corte solo venimos a defender la verdad de Venezuela la defendimos y ganamos y hubo referéndum y hay decisión vinculante obligante mandato popular cuarta pregunta ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? sí y debe quedar claro en la ley orgánica el mandato al Estado en todas sus instituciones y a la fuerza armada de manera particular de preservar la salida de la fachada atlántica de la CIMUT 070 y los derechos de Venezuela sobre el mar quinta pregunta ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequibo y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futuro de ese territorio que incluye entre otros el otorgamiento de ciudadanía y cédula y identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa de territorio venezolano? Uno de los objetivos principales de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba es hacer realidad esta decisión que soñaron tantas generaciones de venezolanos y crear de una vez y por definitiva el Estado Guayana Esequibo el Estado número 24 de Venezuela a buena hora buen momento estará en sus manos buenos diputados diputadas estará en sus manos entregada la ley hagan una ley buena bonita con elevada técnica jurídica legislativa bien consultada si me quieren invitar al debate de algunos artículos estoy a la orden el día que quieran y donde quieran y están a la orden todos estamos todos a la orden para venir a proponer a decir tercera decisión para ser publicada en decreto presidencial en la Gaceta Oficial el día de mañana se crea la zona de defensa integral Guayana Esequiba con tres áreas de desarrollo integral ADI y 28 sectores de desarrollo integral de la Guayana Esequiba dependiente militar y administrativamente de la región de defensa integral Guayana nueva zona de defensa integral Guayana Esequiba Cuarta decisión de manera provisional mientras se discute la ley esta zona de defensa integral tendrá su sede militar y administrativa en Tumeremo mi saludo a la gente de Tumeremo y le pido todo el apoyo a la nueva zona de defensa integral a las tres áreas de desarrollo integral y a los 28 sectores de desarrollo integral de la zona Cuarta decisión de signo de manera provisional hasta tanto se discuta y aprueba la ley orgánica al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba y tendrá su sede política administrativa en el pueblo de Tumeremo igualmente PDVSA CBG de manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba PDVSA Esequibo CBG Esequibo y Y profesor Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, vicepresidenta Gabriela Jiménez, vicepresidenta de Educación, Ciencia, Tecnología, Genios y Salud, vicepresidenta, perdón, ministra de Educación, profesora maestra mayor Yelitze Santaella, ministra Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria, de manera inmediata, en decreto oficial, ministro Jorge Márquez, procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, universidades del país el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo 3 de diciembre, mapa completo, no está enrayado ya, es el mapa de Venezuela, completo, mapa amado y pintado por varias generaciones. Procedan de inmediato en todas las escuelas, liceos. Y le pido, ministro Jorge Arriaza, ministro Leal Tellería, pueden sentarse, Jorge Arriaza, Leal Tellería, general, mayor general Tabata, ustedes tres, voceros y voceras de los consejos comunales, 49 mil consejos comunales, jefas y jefes de los CLAP, 46 mil CLAP, que le llegan a 7 millones de hogares, 4 millones de milicianos, 1 millón de milicianos en pie, procedan a distribuir en todos los hogares de Venezuela, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, el nuevo mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Escuelas, liceos, universidades, hogares, establecimientos públicos, todos en unión nacional, con mucho amor, con mucho amor. Igualmente, anuncio, en séptimo lugar, la activación inmediata de un plan de atención humana, de atención social a toda la población de la Guayana Esequiba, la realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula de identidad y la apertura de una oficina del SAIME en la ciudad de Tumeremo para dirigir todos estos esfuerzos de identidad para los habitantes. Igualmente, propongo una ley especial por elaborar, porque primero la ley orgánica, la ley marco, la ley matriz, la ley madre, y luego vendrán algunas leyes especiales, algunas leyes especiales. Y propongo que se discuta, doctor Jorge Rodríguez, diputado, también en la Alta Comisión Nacional, con todos los sectores institucionales, políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país, se discuta establecer una norma muy firme para prohibir la contratación con empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar y se haga mediante ley especial. Y se le dé, en la ley especial propongo, tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. Tres meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Respeto al derecho internacional. Respeto a las leyes. Respeto a la buena vecindad. Respeto a la convivencia. Y también he acogido, recibo y propongo el tema ambiental. Es un tema doloroso. Bueno, porque nuestra Guayana Esequiba ha sido ocupada de facto por el Imperio Británico y luego por sus herederos. Y han destruido una de las áreas más hermosas de la biodiversidad suramericana y caribeña. La han descuartizado y amerita un plan especial para su recuperación. Por eso yo propongo una, aprobar en la Asamblea Nacional una ley especial decretando áreas de protección ambiental en la Guayana Esequiba y nuevos parques nacionales protegidos. Que sean un centro de turismo, de biodiversidad y de vida en la Guayana Esequiba. Novena propuesta. Novena propuesta. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo latinoamericanista, caribeño, unionista. Somos un pueblo solidario. Lo hemos demostrado desde la sangre derramada por nuestros soldados, soldadas. Por nuestro Bolívar, por nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Por nuestro Rafael Urdaneta, por Francisco de Miranda, por Ana María Campos, por Juana Ramírez la Avanzadora, por Luisa Cáceres Arismendi. Que fue la sangre derramada de nuestros ejércitos libertadores. Que fue a expulsar un imperio. Que fue a fundar república. Que fue a construir igualdad, libertad, democracias. Desde su sangre, desde su legado. Somos un pueblo solidario. Demostrado plenamente. Recientemente, en las décadas que pasaron, por el proyecto de apoyo humanitario más grande conocido en el planeta, llamada Petrocaribe. Petrocaribe, precedida del anterior pacto de San José. Petrocaribe dio tres pasos adelante. Que permitió la estabilización social, económica del Caribe en aquellos años. Particularmente, Guyana. Particularmente, Guyana. Que tuvo los índices sociales y económicos más elevados de su historia desde su fundación en 1966. Hoy tiene los índices de miseria, pobreza generalizada, peores de su historia. Desnutrición y cuantas cosas más. Somos un país solidario. Que tendemos la mano. Pero por las malas nunca. Quitándonos los mares nunca. Arrebatándonos la tierra nunca. Amenazándonos con el Comando Sur nunca. Metiendo al ExxonMobil nunca. Por las buenas todas. Yo me eduqué en la diplomacia con el gran maestro. Seis años y medio como canciller del maestro. Y en diez años habré cometido errores opositores. Sé que ustedes no son benevolentes con el gobierno. Escucho sus críticas aunque no las comparta. Pero he demostrado ser un hombre que busca la paz, el diálogo, el consenso. Que busca la diplomacia para la solución de conflictos. Y no me cansaré de buscar por la vía diplomática, con el mandato popular del 3 de diciembre, en paz, una solución satisfactoria a los intereses de Venezuela y a sus derechos históricos sobre la Guayana. No nos podemos cansar, tenemos que mantener la unión alerta de las campañas para dividirnos, para enfrentarnos. Alerta de las campañas de odio. Digámosle a los divisionistas, a los que siembran odio, a los sembradores de ceniza, como decía Augusto Mijares. Digámosle, no queremos odio, no queremos violencia, no queremos más divisiones. Queremos paz, unión y el rescate pacífico de la Guayana Esequiba. Muchas gracias, hombres y mujeres de las instituciones, hombres y mujeres de nuestro pueblo. Arranquemos entonces, arranquemos a darle respuesta a un pueblo que se pronunció el 3 de diciembre. Muchas gracias. Feliz Navidad. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela. Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, ha concluido el acto. Por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Culminado esta importante actividad en el teatro de la Academia Militar Bolivariana, específicamente esta Asamblea General del Consejo Federal de Gobierno, con participación del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, donde han participado también representantes de diversos sectores de los áreas sociales, movimientos en general, políticos, incluso partidos de oposición y representantes del área económica, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hizo unos importantes anuncios, esto de cara a lo que fue el proceso electoral del pasado 13 de diciembre, donde los venezolanos y venezolanas, a través del séptimo referéndum consultivo que se realiza en nuestro país, en este caso en defensa de la Guayana Ezequiva, respondieron cinco veces sí en protesta a lo que es el Estado de Guyana y su pretensión de arrebatar un territorio históricamente de Venezuela. Hablamos de más de 159 mil kilómetros cuadrados. Podemos destacar algunas de las propuestas hechas por el presidente el día de hoy. La primera, la creación de una Comisión Nacional por la Defensa de la Guayana Ezequiva, que estará presidida por la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez, y donde los sectores políticos y sobre todo también educativos, instituciones universitarias, tendrán la voluntad de participar en un diálogo abierto y hacer propuestas importantes para la defensa integral de este territorio. En segundo lugar, la activación inmediata de un debate en la Asamblea Nacional para la creación de la Ley Orgánica de la Defensa de la Guayana Ezequiva, la cual estará implementando los cinco sí en cada uno de los puntos estratégicos de este instrumento legal, que será el día de mañana iniciado en primera discusión en el Parlamento venezolano. Se lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en esta actividad en la que nos encontramos. Otro de los puntos también a destacar en este importante encuentro, que sería el tercero, tiene que ver con la puesta en gaceta de la creación de defensa integral del Ezequivo, con tres áreas neurálicas y 28 sectores de desarrollo, la cual estará con una sede en Tumeremo, en el Estado Bolívar. Una importante actividad, un importante encuentro, donde el presidente, como lo hemos dicho, de forma concreta, bastante directa, ha dado estos puntos neurálgicos. El quinto solicitó a PDVSA, la principal industria del país, crear un mapa de exploración y explotación de los recursos allí existentes, en esos más de 159 mil kilómetros cuadrados, para hacer un esquema estratégico y operacional de los recursos que la República Bolivariana de Venezuela, por historia, tiene en este lugar. El sexto punto solicitó al despacho de la presidencia, también al Ministerio Popular de Educación Universitaria y también de Educación, la entrega, la divulgación del nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela, como bien lo dijo el presidente, ya sin las rayas, ya sin ese... eso que lo señalaba como zona en reclamación, sino como parte integral del territorio, como parte integral de Venezuela. En octavo lugar, establecer una ley especial firme para evitar la explotación de recursos por Guayana en las zonas de la fachada atlántica, por delimitar, que pertenecen a Venezuela. En este sentido, el presidente fue bastante claro, damos tres meses por las buenas a todas aquellas empresas que están trabajando en estas áreas, sin permiso de la República Bolivariana de Venezuela. Y en noveno lugar, el tema ambiental, con la propuesta de crear una ley especial para la protección del esequivo, la generación de parques nacionales, una zona tan importante como esta. Y como podemos seguir apreciando en estos momentos, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela continúa conversando con las personalidades presentes. En este gran encuentro, como él lo ha dicho, por la Unión Nacional, de cara a las generaciones futuras, y donde él ha dicho que la voluntad de esta juventud es fortalecer la defensa de su territorio, sobre todo la del esequivo. Ese es el momento en el cual nosotros podemos seguir apreciando lo que ha sido esta gran participación con diversos sectores de la sociedad venezolana para alcanzar la tranquilidad de la patria, para alcanzar lo que es este gran consenso entre todos los venezolanos y las venezolanas, que el pasado 3 de diciembre, a través del voto, dijeron que sí, cinco veces, para la defensa de nuestro país. Es así entonces como finalizamos esta transmisión desde el teatro de la Academia Militar Bolivariana, donde se ha realizado este encuentro con el Consejo Federal de Gobierno y también el Consejo de Defensa de la Nación. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!